muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de contra strike y hoy os traigo un 2 contra 2 con un portugués vale jugamos la grabe las dos la siguiente era en train pero ahora editando me he dado cuenta ya tenía todo este trozo editado tenía todo este trozo comentado el de la intro y todo pero me he dado cuenta que la segunda partida como se me reinició el ordenado y todo no sé creo que al estar tan petado el ordenador el programa de grabación que grabo con el programa de la gráfica petó y se desincronizó el audio no se me lo hace cuando se reinicia nada más cuando no se reinicia cuando estoy tranquilamente normal cuando empiezo a jugar no me lo hace sino es cuando se reinicia o cuando se calienta demasiado se peta y lo desincroniza sin que nada más vais a tener esta partida que es bastante divertida pero el anterior también dice en la siguiente también le hice un buen carrito pero bueno para que veáis esta partida y si os gustan los dos contratos era para saber si os gustan los dos contratos nada más y traerlo más de vez en cuando así que nada más y os dejo con él con la partida así que espero que os guste el like favorito y hasta la próxima vale pues ya estamos aquí dentro de la partida chavales vamos allá estoy con este chaval que es portugués bueno ya lo explicado que estoy jugando con gente que no conozco de nada arriba en el tejado vale empieza la partida de verdad venga vamos no se va a hacer por dónde va a piquear se queda en tispan uno uno arriba y y y y Arriba sigue Vale va Tiene aquí el pavo viste Es portuguey Pero bueno Vamos a ver que tal Juega el pavo Por aquí nadie No sé dónde puede estar esta gente ahora mismo Buena Y el último está aquí metido Lo sabía Menace 54 Madre mía Este tío no sabe lo que está haciendo Buena Vale Se la hace Se la hizo Bueno parece que es buenecito Me ha dicho que era Acá El popo El fucker ese Es un puto ratas What the fuck chaval No sé No sé Menos 54 otra vez. Qué pesado, tío. Siempre se me queda lo mismo, ¿no? Siempre he tenido las mismas balas, creo yo. Hostia. Oh, madre mía. Buah, no me estoy luciendo tampoco, es que hay uno de ellos que va a cero y otro ocho. Me lo habían tirado perfecto, eh, a mis piechos, vale. ¿Me habían tirado el molo? Perfectísimo. Buah, esta pistola no me gusta, la CZ, pero bueno. Ya que no la ha dado nuestro compañero, habrá que quedársela tú. No. 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 ¿Por la WP? ¡Mierda, tío! Sartan Vale, vamos allá Vamos a jugar de terror Eh, DCT, que digo DCT me encanta ponerme aquí, eh Vale, se ha muerto No sé si está abajo o arriba Bueno, bueno, como no da info ni nada Se ha metido arriba Así que debería estar arriba Aquí el pavo ¿What? Seguí allí, chaval El ruso ese es un rato, chaval No, loco, ¿en serio? No, loco, ¿no? No, loco, ¿no? No, loco, ¿no? Ahí Ahí se lo escucho Joder, que suerte chaval Cuando te toca gente así amable Ese muerto Vale, pues ya está Estaba nueva idea, así que fácil Y vamos a ver Que tal Le dropeamos para que se puedan comprar Las granadas Ya está pesado, ya está Madre mía, tío Vale Vale Esta partida la verdad es que ha sido bastante sencilla Vale No veo nada, tú. Tispan, tispan. Menos 46. ¡Guau, qué dropeo!